Después de la emisión de Enlace Noticias, Enlace Televisión transmitirá el documental llamado La Noche Más Oscura, el cual fue nominado a los Premios India Catalina el pasado mes de marzo. Producción realizada con el fin de dar a conocer los hechos ocurridos el pasado 16 de mayo de 1998, en donde siete personas fueron asesinadas y 25 más desaparecidas de manera forzosa. En el documental fueron entrevistadas las familias de las víctimas que aún tras 24 años de este hecho, aseguran que no han recibido reparación de las pérdidas de sus seres queridos en esta fecha que les marcó un antes y un después. Piden al Estado justicia y que este hecho no se vuelva a repetir. No se pierda este documental y conozca uno de los hechos más violentos en la historia de Barranca Bermeja.